Televidentes, sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Yo soy Ana Cocunubá, estudiante del programa de negocios internacionales. Y yo, Yaira Caro, estudiante del programa de Derecho. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Si cada uno de nosotros buscara ser la mejor versión nuestra, seguramente el mundo sería un mejor lugar. Iniciamos esta emisión del Campus TV informando que el docente italiano Nuccio Ordine estuvo en el campus de Unimagdalena para liderar la ponencia La utilidad de lo inútil en nuestras vidas. El doctor Ordine se destaca por su amplia experiencia en temas de literatura italiana y en estudios del Renacimiento. La Universidad del Magdalena recibió la visita del docente italiano Nuccio Ordine, quien estuvo en dos eventos académicos como parte de las actividades regionales que realizaron durante la más reciente versión de la Feria del Libro de Bogotá, Filbo, la Cámara Colombiana del Libro y la Red de Ferias del Libro de Colombia. Una persona que ha estudiado con amor puede ser un buen ciudadano, un buen profesionista que puede exercer su profesión con un senso ético muy muy fuerte. El profesor Ordine lideró la conferencia de su ensayo La utilidad de lo inútil en nuestras vidas y realizó la presentación del libro Los hombres no son islas, la literatura y la solidaridad humana. Esta es la tarea de la universidad pública, ofrecer a los jóvenes oportunidades. Es la manera mejor para hacer que nuestra sociedad sea más justa. No crean en que las cosas se pueden aprender rápidamente. Para lo inútil que se pueda hacer mecánicamente ya está el chat GPT. Estos tiempos son otros, pero lo que necesitamos enseñar es eso lo que la inteligencia artificial no puede hacer, lo que la tecnología no puede hacer. Yo siempre sueño con un apagón digital para volver a lo básico, tiza, tablero, lengua. Se nos hizo una invitación a repensar la forma en que adquirimos conocimiento y también la forma en que lo aplicamos. Felicitamos a la universidad por esos aportes que nos hace como estudiantes y que son maravillosos y son aprovechados. Cabe mencionar que el doctor Nuccio Ordine ejerce la docencia de literatura italiana en la Universidad de Calabria. Es miembro de instituciones educativas como el Harvard University Center para estudios del Renacimiento Italiano y del Alexander von Humboldt Estito. Un y Magdalena rindió homenaje al lenguaje con la conmemoración del Día del Idioma. Esta jornada estuvo cargada de literatura, charlas y poesías. Con el propósito de exaltar la lengua como un bien social y aproximar a los estudiantes a novedosas visiones de procesos como la lectura y la escritura, nuestra Casa de Estudios Superiores conmemoró el Día del Idioma. El idioma es una expresión del ser humano, es un sello de identidad, hace parte de nuestro ser personal y de nuestra cultura social. Realmente este tipo de espacios son pertinentes e importantes para la formación de nosotros, los docentes, que estaremos muy próximos en el aula. Enriquecen el saber y el hacer del docente en esta carrera tan maravillosa que estamos emprendiendo cada uno de nosotros. Somos, es a través de las experiencias vividas, no solo a través de nuestro ser, sino de lo que podemos comprender a través de los libros. La actividad tuvo como invitado al doctor Pedro Vaquero Másmela, quien desarrolló la charla acerca del papel de la literatura en la vida misma y también en la formación docente. Nada forma más como el acercamiento al arte y tal vez a la más liberal de las artes, la más democrática, que es la literatura. Cuando leemos, viajamos, adquirimos valores, cuestionamos mundos, soñamos universos posibles y eso es lo sustancial de la idea de formación que nos puede dejar la literatura. Y encontré una dimensión también muy importante y eso es un estudiantado dispuesto a escuchar, a participar, a permanecer y eso es supremamente valioso en este momento en que hemos perdido como esas dinámicas en la participación en los eventos culturales. Lo que es la experiencia y él decía que uno no vuelve siendo el mismo después de haber leído un libro, entonces eso me llamó mucho la atención. Durante el espacio se dio lugar a una muestra de poesía negra como parte del trabajo de los estudiantes de quinto semestre del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana a cargo de la docente Marlene Morales. Cien años de soledad y la vigencia del derecho internacional humanitario se denominó una nueva entrega del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Esta iniciativa que realza el valor de la obra literaria del Nobel colombiano ha tenido gran acogida entre la comunidad universitaria, destacándose la positiva asistencia en cada conferencia. El ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas cumplió una nueva cita, esta vez con la conferencia Cien años de soledad y la vigencia del derecho internacional humanitario, dirigida por el doctor Carlos Milton Fonseca Lidueña, docente de derecho y director de los posgrados en derechos humanos de la institución. La idea es que cada disciplina tiene sus categorías, pero si haces un estudio interdisciplinario puede llegar a otras categorías, puede llegar a la transdisciplinaridad y eso es lo importante. En 2023 la iniciativa ya suma tres entregas, bajo la organización de la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Editorial Unimagdalena. Gabo por estos espacios que nos permite la universidad es una prueba de cómo nosotros, a través de nuestros docentes y los diferentes enfoques que estos desarrollan desde sus disciplinas, podemos conocer más allá de una simple historia literaria. Conocer un poco más del derecho y conocer cómo este se enfoca dentro del entramado de pronto literario de Gabriel García Márquez, lo que deja de aprendizaje para nuestra vida. El ciclo de conferencias que este año retornó a la presencialidad ha contado con una masiva asistencia de docentes y estudiantes de la Alma Mater, quienes destacan la importancia de evocar y rememorar la literatura de nuestro Nobel de Literatura. Estudiantes Beneficiarios del Programa Conexión Global Incluyente y Diversa 2022 fueron reconocidos por Unimagdalena. La experiencia internacional vivida por los jóvenes fue socializada con nuevos beneficiarios de la iniciativa. Nuestra Casa de Estudios Superiores entregó reconocimientos a 43 estudiantes de la Universidad del Magdalena, que a través del programa de becas Conexión Global Incluyente y Diversa 2022, culminaron un semestre académico en diferentes universidades del mundo. Realmente la Universidad del Magdalena es pionera en ese aspecto, es de las pocas universidades en Colombia que tienen un programa tan generoso como este, de lejos, quizás el más robusto en todo lo que es el Caribe colombiano. Entonces, claro, esto no hubiese sido posible sin el apoyo de la ORI, sin el apoyo de la Universidad Magdalena. Para ellos todo el agradecimiento por haber hecho esto posible. Como consejo para todos aquellos interesados y los que se van, es que aprovechen al máximo esta oportunidad, de verdad es muy enriquecedora. El hablar en otro idioma, conocer nuevas culturas, nuevas ciudades, países, es algo bastante maravilloso. Y lo más importante es que si ustedes llegan a regresar, se traigan todo lo bueno de allá para poder ponerlo en práctica aquí en nuestro país. Fue una experiencia muy bonita, muy retadora. Yo extrañé mucho a mi familia, pero aprendí demasiado. Los futuros profesionales que tuvieron la oportunidad de salir del país, compartieron su experiencia con quienes el próximo semestre partirán a diferentes países como Francia, Polonia, Brasil, República Checa, México, España, entre otros. Vivían antes, alrededor de unos seis meses, una experiencia enriquecedora, linda, diferente, un choque cultural también, pero por sobre todo un gran proceso de aprendizaje. Y pues lo más importante de conocer otras culturas y también de pues aprender y expandir mi cultura general. Merci al Université de Magdalena por la oportunidad de estudiar un semestre de chance a la ville de Saint-Nazaire en France. Este tipo de iniciativas van conectadas con el Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida y su iniciativa de adopción del modelo híbrido de internacionalización institucional, que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa. Y en segundos volveremos con más detalles sobre el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro Filsmart durante la versión 35 de la Filbo de Bogotá. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena aprovechó su presencia en la Feria del Libro de Bogotá, que culminó recientemente para hacer el lanzamiento de la quinta versión de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmart 2023. La Filsmart se realizará entre el próximo 31 de octubre y el 5 de noviembre del presente año. Una exitosa participación dejó la Universidad del Magdalena en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que culminó el pasado 2 de mayo, escenario donde la Alma Mater realizó el lanzamiento de la versión 2023 de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmart. Unimagdalena se prepara para recibir a escritores, académicos, distribuidores, aficionados a la literatura de todo el mundo y miembros de la industria editorial en la quinta versión de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmart 2023. El lanzamiento de la Feria lo hicimos acá en el marco de Filsmart y es muy grato ver cómo distribuidores, editores, sellos independientes se acercaron porque quieren participar en esta apuesta que le hace la Universidad del Magdalena al Arte y la Cultura. La presentación de nuestra Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Hemos tenido la presencia de muchos autores de diversos países que nos han visitado aquí, participando constantemente en las actividades, la gente muy entusiasmada con las novedades editoriales. Para este año, la Filsmart se desarrollará desde el martes 31 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre, bajo el eslogan Un Mar de Palabras que nos une. Unimagdalena acogió el Simposio sobre Enfermedad de Chagas y sus implicaciones clínicas. Esta es una afección parasitaria transmitida por vectores. Una patología endémica en 21 países de América, incluyendo Colombia. Con participación de estudiantes de los programas de Medicina y Enfermería, así como estudiantes e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Alma Mater, se llevó a cabo el Simposio sobre Enfermedad de Chagas y sus implicaciones clínicas. Me parece muy importante, de alta relevancia, porque Chagas es una parasitosis que actualmente es muy desatendida. De hecho, en la OMS se encuentra como una de las 13 enfermedades más desatendidas del mundo y tiene, además de alta prevalencia, un impacto económico en los pacientes porque genera incapacidad laboral. Esto me parece muy importante para nuestro enriquecimiento en el ámbito profesional, a la vez para saber cómo podemos manejar ciertos pacientes en ciertas ocasiones. Es un espacio entonces para que nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, médicos, enfermeros que trabajan en el entorno puedan asistir a espacios que les permitan actualizarse en el manejo de este tipo de enfermedades. La actividad fue organizada por el Grupo de Investigación en Inmunología y Patología, JIPAC, y el Centro de Investigaciones Clínicas del Magdalena, CIMAC, de la Universidad del Magdalena, de la mano del equipo de ensayos clínicos Grup Salud. La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical desatendida, es una de esas enfermedades que hacen que las personas caigan en una trampa de pobreza y pues hay que llenar ese vacío formando profesionales que sean capaces de hacer diagnóstico oportuno de la enfermedad para evitar que haya una pérdida de capital humano en esta región. Bueno, me parece muy importante ya que nos va orientando como a la parte investigativa y a mí me llama mucho la atención ya que en estos momentos yo estoy viendo la clase de teoría y filosofía donde nos van orientando acerca de los métodos de investigación. ¿Qué mejor espacio que una academia en donde los beneficiados directos son los estudiantes y ellos van a poder en su vida profesional extender este conocimiento, sospechar las patologías, diagnosticarlas tempranamente y darles un manejo adecuado? Recordemos que según la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica y crónica, transmitida por vectores con una firme vinculación con aspectos socioeconómico-culturales deficitarios, considerándose como una enfermedad desatendida. Nuestro equipo de redes sociales desarrolla una serie de trabajos audiovisuales en los que abordan diferentes historias de vida de los integrantes de la familia Unimagdalena. Te invitamos a que a través de arroba Unimagdalena en Twitter e Instagram y Universidad del Magdalena en Facebook, conozcas a los protagonistas de la U. En el año 2017, en el primer semestre, quedé en febrera. Busqué ayuda psicológica y psiquiátrica, en ese momento fui diagnosticada con depresión. Primero es la gente. Entré a la universidad en el año 2013 a estudiar Ingeniería Civil y en el año 2017, en el primer semestre, quedé en febrera por haber reprobado cuatro veces la misma materia. Busqué ayuda psicológica y psiquiátrica, en ese momento fui diagnosticada con depresión, entonces estuve en terapia por aproximadamente seis meses y logré superar ese momento. El shock fue muy grande de mis papás, que soy la hija mayor, entonces ninguno de los dos tiene un título profesional y naturalmente ellos esperaban que yo obtuviera ese título y aparte que fuera un ejemplo para mi hermana menor. Me propuse volver a ingresar a la universidad, entonces me preparé para el examen de admisión nuevamente. Fue muy agradecida por esta segunda oportunidad, fue una alegría muy grande. Aparte de que por mi condición de afrocolombiana pude entrar por cupo especial, entonces en esta segunda ocasión he estudiado becada toda la carrera. El temor estaba naturalmente, mi mentalidad fue de que no podía dejar que ese miedo me venciera porque luego se iba a repetir la historia, ¿no? Y ya tenía una preparación psicológica para afrontar ese momento, entonces me concentré en mi objetivo y me esforcé en estudiar muchísimo, prestaba mucha atención en clases y estudiaba mucho por mi cuenta, hacía todos los compromisos que establecen los profesores, todos mis deberes y así logré basar la materia. A mí me gusta mucho la ingeniería civil, no, por eso decidí estudiarla en primer lugar, entonces cuando ya superé, digamos, ese bajón en el que me encontraba, tras la noticia de que quedé febrea, yo decidí volver a intentarlo porque quiero transformar esta ciudad, este país, también lo hice por mí, no, porque es mi sueño, ser ingeniera civil, trabajar de ello, lo hice también por mis papás para que ese esfuerzo que han hecho para darme una educación no fuera en vano. La verdad es que esta segunda vez siento que es como el momento, era el momento indicado para que yo estudie en ingeniería civil porque siento que la preparación ha sido mejor esta vez. Aparte de que estudio becada por ser afro, también tuve la oportunidad de ganarme una beca para el programa de conexión global, estoy volviendo, de hecho, de República Checa, estuve de intercambio el semestre anterior. Tener esa oportunidad, porque se presentan tantos chicos, aproximadamente 200, y solamente fuimos 20 seleccionados, aprovechen la oportunidad que la Universidad de Macriana cada vez crea más maneras para que las personas ingresen y accedan a una educación superior que verdaderamente es de calidad y que no tenga miedo de percibir sus sueños. Yo siempre he pensado que si uno tiene un sueño en su mente y en sus corazones es porque uno tiene la capacidad de lograr y alcanzar ese sueño. Hemos llegado al final de esta emisión del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Nos encontramos en una próxima cita con más detalles sobre el acontecer de nuestra Casa de Estudios Superiores. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!